Arepas de plátano rellenas con queso. Quédate para que veas la receta. Dos plátanos que estén bien maduritos los colocamos a cocinar en agua hirviendo por unos 7-8 minutos o hasta que estén blanditos. Cuando los plátanos estén listos los vamos a retirar y vamos a aplastar con un tenedor. Dejamos enfriar para no quemarnos las manos porque tenemos que amasar más adelante. Cuando el puré esté frío o tibio vamos a agregar una pizca de sal y harina pan o harina de maíz precocida. La harina es para poder moldear las arepitas así que no es tanta cantidad. Si quieres lo puedes omitir pero ten en cuenta que te pueden quedar más aguaditas. Vamos integrando la harina poco a poco, amasamos y dejamos hidratar por unos 5 minuticos. El queso que voy a utilizar para estas arepitas se llama 7 cueros y lo venden aquí en Colombia. Puedes utilizar mozzarella u otro queso que derrita. Ahora sí, nos vamos a humedecer las manos y vamos a amasar un poquito nuestros plátanos. Luego vamos a hacer unas bolitas. Hacemos las bolitas, abrimos un huequito en el centro y agregamos el queso. Vamos tapando con el mismo plátano. Es muy fácil, no importa si no te salen redondas perfectas. De esta cantidad de plátano me salieron 4 arepitas pequeñas. Vamos a colocar una sartén budare o plancha a fuego bajito, bajito. Agregamos un poquito de aceite, esparcimos muy bien y esperamos a que caliente. Colocamos nuestras arepitas a cocinar más o menos por unos 2 o 3 minutos. O hasta que se les haga esa capa tostadita. Y el plátano se quema muy fácil así que debes estar atento. Cuando pasen los 3 minutos le damos vuelta, esperamos 3 minutos más aproximadamente. Y así quedaron estas arepitas de plátano rellenas con queso. Miren que sabroso, ya me dio hambre. Si te gustaron estas arepas, dale manito arriba, suscríbete y activa la campanita para que se activen todas las notificaciones cada vez que subo una nueva receta. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!